Señalamientos cruzados entre Rusia y Ucrania sobre ataques contra la central nuclear de Zaporilla. La agencia nuclear ucraniana acusó el domingo a Moscú de haber perpetrado al menos 12 disparos y de querer organizar una vez más un chantaje nuclear. En cambio, el ejército ruso denunció que Kiev disparó más de una veintena de obuses de gran calibre contra las instalaciones, pero señaló que los niveles de radiación en la zona se encontraban normales. El régimen de Kiev no detiene sus provocaciones que buscan crear la amenaza de una catástrofe en la central nuclear de Zaporilla. El organismo internacional de la energía atómica, una agencia de la ONU, advirtió el domingo de una situación extremadamente grave y pidió a los autores detener esta locura. En tanto, el gobierno ucraniano rechazó sentarse a negociar en el futuro cercano con Rusia, ante reportes de que Estados Unidos estaría presionando al gobierno de Volodymyr Zelensky a estar abierto a la posibilidad de entablar diálogo con el Kremlin. El asesor de la presidencia ucraniana, Mikhail Opodoliak, advirtió en una entrevista con la FP que Rusia usaría las negociaciones para ganar tiempo y preparar una nueva ofensiva. Cuando tienes la iniciativa en el campo de batalla, es un poco extraño recibir propuestas como no podrán hacer todo por la vía militar, deben negociar. Realizar negociaciones cuando tienes la iniciativa significa que debes rendirte. En marzo las tropas rusas se vieron obligadas a retroceder en la región de Kiev. En septiembre lo hicieron en la de Kharkov y en noviembre las tropas ucranianas recuperaron Gerson. Podoliak apuntó que las regiones de Saporilla y Lugansk están ahora en la mira del ejército ucraniano.